Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con Persia, ¿cómo estás compi? Oh, hola, estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿tienes ganas de capturar pokémons? Poco, pero no mucho ¿Cómo que un poco pero no mucho? Me pongo triste Prefiero atraparse a ti Oh, vas a atraparme a... Oh, 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 oh ¿Qué labio? Pues vuelvo a llorar No, no llores, no llores, es broma, te quiero Pues bueno chicos, hoy traigo una batalla con todos los Lucky Blocks Así que Persia, quiero que elijas un lado, ¿qué eliges? ¿Blanco o rojo, compi? Blanco Venga, pues perfecto, yo me voy entonces al lado rojo como mi skin Y tendremos que coger todos los Lucky Blocks para chetarnos y conseguir el mejor equipo Así que, ¿estás preparada para perder, compañera? No, te voy a machacar ¿Pero qué vas a ser tú más pro que yo? Venga, compañera, vamos a empezar por este lado, por las Honor Ball, ¿vale? Así que empezamos abriendo por aquí Honor Ball La que es más pro que yo y no sabe ni lo que es una Honor Ball Muy bien, compañera Es esa, es esa Sí, es esa Vale, vale ¡Ojo! Un Venusaur gigante, tío Toma ya, empezamos muy bien, chicos Empezamos genial Vámonos, vámonos Pedazo Pokémon que he capturado Madre mía Pero, pero, bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Ya estás nerviosa? ¿Por qué vas a perder? Mira, que no estés nerviosa, mira Que pro, que pro, mira Guau, pero, pero eso es una caca, o sea, lo estás viendo, mira Yo soy la mejor entrenadora Pokémon A mí me da igual que sea ahí un... Bueno, bueno, es ahora que verlo Bueno, me acaba de tocar un Tapu, no sé qué Esa, esos son los típicos Tapu, Pupu, Pupu, ¿vale? Así que, chicos, abrimos el siguiente Ojo con este Master Ball Un Juppa Vamos, compañeros Una, bueno, bueno la Super Ball, ¿eh? Juppa, Juppa, Juppa Abrimos el siguiente El de Pokémon Rojo, tío Siempre me tocan Pidgeotos o Pidgeys o cosas de estas No, este es Sparrow o Spirrow No sé cómo se llama Jack Sparrow Y esos no me gustan nada, compañeros Ojo, Clefairy No, no sé cuál es ese Tío, no me sé los Pokémon Persia, enséñame los Pokémon, por favor Mira, mira, este Es el hombre hielo Bloque... Cuarzo Sí, se llama hombre hielo Bloque cuarzo ¿Te gusta? No tienes ni idea, ¿verdad? Piensa que sí, ¿vale? Piensa que sí Chicos, tenéis que encontrar Las cinco diferencias Versión imposible No, mira, pero Es que está muy simple Mira, yo soy flasquita Soy hermosa Y estoy... Bueno Es verdad, Persia Tú eres muy guapa, la verdad ¿Por qué pone Blicia encima tuyo? ¿Persia? Hola ¿Persia? Hola ¡Hola! ¡Ah! ¡Que eras tú! Vaya, hombre Te había equivocado Vale, chicos Vamos a continuar con la batalla Abrimos esta Pokéball Bueno, un Kling Klan Klung Vale, chicos Ojo, el Honor Ball Oye, que en el Honor Ball No me ha tocado nada, tío Se puede tener más mal Mewtwo Mewtwo Me ha tocado Mewtwo Bueno, ella tiene giratina No puede ser Bueno, Mewtwo está bastante chetadillo, ¿eh? ¿Tú crees que con eso Te voy a ganar, compañera? No creo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, coméntame Porque tengo mucha suerte Y me están tocando Pokémon De... Un poquito caquitas Pero igual Soy una entrenadora ¡Hola, la gallina! Experta Sí, experta ¿Cuál es el mejor tipo, compañera? Fuego Por ejemplo ¿Y contra tipo fuego ¿Cuál es el mejor? El agua Vale Ojo, ¿eh? La chica contra ¿Y fuego contra cuál es bueno? ¿Contra qué tipo? Ah Contra... Contra el agua El... La... El psicológico El psicológico Oye, que no puedo cambiarme, tío El psicológico Vale, chicos Vamos a abrir ya La última Master El último Pokémon ¿Vale? El último Honor Ball Y a ver qué nos toca Raiquaza No me lo puedo creer Como último Pokémon ¿Se puede tener más buena suerte, chicos? Yo creo que no Porque soy el maestro Pokémon Vamos a ver, Persia A ti que te toca Bueno, normal Mewtwo Venga ya Y le toca un Mewtwo, compañero Bueno Charmander Digo, Charizard Charizard Oye, Persia Ahora por abre más ¿Tú sabes de Pokémon? No O sea Mira Yo, mira Sabía Pensaba yo que era eso Un... Vamos a hacer, chicos Un equipo ultra épico Y a ver quién es capaz de ganar Así que, chicos Vamos a comprobar qué tenemos ¿Pero qué haces, Persia? Persia No te revoluciones, por favor Persia Relax, ¿vale? Relax Oye, que no sea un Pokémon No me relobuciono Re... Relobuciono Venga, a ver, compañeros Vamos a colocar por aquí Uf Este Pokémon en verdad Pensaba que iba a estar mucho bachetado Pero no lo es para nada, ¿eh? A ver qué puede interesarme Mira, este me interesa La verdad que bastante Este... Vale Ah, está Pubulu Vale Este también me puede llegar a interesar mucho, ¿eh, chicos? Tengo caquitas Vale, 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 vale Vale, compañera Pues yo creo que te voy a reventar bastante, ¿eh? Lo veo venir bastante Pues no lo sé Tengo el presentimiento ¡Tú! Hombre Pues claro que yo ¿Qué más esperabas? Vale, a ver No sé cuál utilizar Supongo que... Uf No sé cuál Mira Este puede interesarme, ¿eh? Y este creo que le voy a utilizar solamente por el nivel Vale, compi Pues yo ya tengo el equipo ¿Tú ya lo tienes? Ay, se me había olvidado este Ay, Dios mío Casi se me olvida este Madre mía Se me llega a olvidar ese Y la lío Pardísima Vale Vamos a colocar este así Y me la juego, compi Vamos a darle al combatito ¿Estás preparada para tu epic derrota? ¿Quieres ver mi mejor Pokémon? Venga Quiero ver tu mejor Pokémon ¿Quieres empezar tu mejor Pokémon y yo con el mío? Venga Venga Por lo que quieras Lanza, lanza Sí, sí, sí Lanza tu mejor Pokémon ¡Eso es un cerdo! ¡Persia! ¡Seriedad! ¡Seriedad! ¡Es un Pokémon! Esto es lo que opino yo de tu Pokémon Esto es lo que opino yo de tu Pokémon Esto es lo que opino yo de tu Pokémon ¡Dagar, Dagar! ¡Que me ha matado ese mismo! ¡Que Piggy ya ha muerto tres veces en su vida! ¡Pues toma Piggy! ¡Mira! ¡Lo quieres a Piggy! ¡Toma Piggy! ¡Hala! ¡Ay, que no muero! No hay tía más tonta en el universo ¡Me cago en el cerdo ya, tía! ¡Mira! ¡Uf! ¡Me ponen en el nervio! ¡Pero, pero! ¡Ya está! Encima la tía se parte Vale, tienes que darle a aceptar Y vamos a darle cañita A ver, ¿con qué te puedo atacar yo a este buen hombre? Tornadus Vale, Tornadus contra Tapu Bulu, ¿eh? A ver, ¿qué te puedo atacar aquí? ¡Bueno! ¡Uh! Es que mira, ya ves ¿Ves? ¡Bueno con Tornadus, chavalotes! Mira, muerto, muerto Ya lo tienes muerto ahí ¡Uh! Es que será más pro, ¿viste? Bueno, sí, claro Ha sido una... Vamos, una proaza Y ahora va a llegar mi señor Raicuoso, ¿sabes? Mira lo que guapo Mira, mira, mira Qué guapo como muere Raicuoso es el mejor, ¿vale? Vamos, Raicuaza Dale caña ¿Quién es el mejor ahora? ¿Qué dices? A ver, lo puedo matar con esto, creo Creo Bueno ¿Crees? Obviamente, obviamente ¿Cómo va a perder mi Raicuoso? ¿Qué pasa? ¡Oh! No, no pasa nada ¿Cómo que no? No, no pasa nada ¿No pasa nada? Mira, mira Pues no ha hecho nada ¿Qué has hecho? Te estoy hackeando Venga, toma, hasta luego, breviari A ver ¿Cuál más quieres lanzarme? El que tú quieras Yo te voy a vencer con el que tú quieras Gelatina Que me sacas a gelatina Pues venga Gelatina Que se va por ahí A ver, venga ¿Qué te puedo lanzar contra gelatina? Venga, esto, mira Eh, no te hace nada A ver, a ver, a ver Este, este Uy Bisharp Bueno Bueno Bueno, bueno Le tendrás que avisar De que se va a morir, compañera Porque, madre mía Madre mía Sí, sí, vaya chistaco Mira, mira El que que querías que mirase Bueno, venga Te voy a lanzar otro Pokémon Para que, ¿sabes? Para que puedas hacer algo Porque si no Mira, te voy a lanzar este Venga Un Pokémon que esté a tu nivel Que sea igual de pro que tú Va ¿Qué es eso? Ah Un Pokémon a tu nivel ¿Cómo que yo? ¿Qué haces? De hecho, me recuerda a ti Tenéis la misma cara En plan de enfadados, ¿sabes? Si soy un ángel ¿Qué me hice? ¿Qué te ríes? ¿No me has visto por la calle? Ahí dando besos a todo el mundo Pues yo Yo no sé tú Pero yo veo a alguien Que me da un beso por la calle Y qué tía más rara Sinceramente Da igual Da igual Vale, venga Abrazos a veces también A ver Chicos, si la veis por la calle Salid corriendo Sí, es una ballena Este soy yo cuando no voy al gimnasio Es decir Soy yo siempre ¿Vale? Básicamente tú no vas al gimnasio Eh, pero estoy apuntado, ¿eh? Pero no he oído nunca Que sabe Los niñudos de tu ballena Hacen ruidos raros, ¿eh? Sí Ah, me has matado Claro Es que tiene gases la ballena Uy, va Que me saca el Mewtwo Venga, que te puedo lanzar contra este Has hecho un gas que ha matado Has hecho un gas que ha matado A mi Pokémon, tío Claro Mira, mira Y ahora al Mewtwo también Le voy a hacer el mismo gas ¿Sabes? Va a hacer ahí ¿Qué dices? No, no Es que sí Que te lo llevo yo a ti No tengo cosas para matarlo bien, ¿eh? Bueno, a ver este Oh Y va Oh Espera, espera Que se ha herido a sí mismo Eh, que le ha quedado muy poco, ¿eh? A ver No puede ser Esto va a estar muy complicado Esto va a estar muy complicado Compañeros Así que venga Vamos a lanzar un Mewtwo Mewtwo contra Mewtwo Vamos, Mewtwo Puedes ganar a Mewtwo ¿Vale? Vamos para allá ¿Vale? ¿Me has lanzado el mismo? Sí Creo A ver, ¿esto? Vale, a ver qué te puedo lanzar Venga, esto mismo No es muy efectivo ¿Vale? Por favor, Mewtwo No la líes Venga, ya Si quieres hacen nada entre Mewtwo Venga, pues voy a lanzar un Rayquaza Me la tengo que jugar, compañeros Me la tengo que jugar a lo bestia Vamos Podré vencer a Persia ¿Qué haces? ¿Qué haces? A Persia, la persiana ¿Vale? Bueno Vamos Toma ya No me lo puedo creer Venga ya Uy, ¿cuánto te queda uno, no? Eh No lo sé No lo sé Podrían quedarme muchos O muy pocos Oye, es un poco pequeño Jupa, ¿eh? Hoy va Pues mira Pequeño pero matón ¿Solo te queda ese? Ah, que me queda otro Me queda este Me queda este Bueno Bueno con gelatina Bueno con gelatina Vamos, chicos Podemos ganar a gelatina ¿Esto se llama gelatina? Se llama gelatina Se llama gelatina Ay Bueno, venga, Persia Eh Joder Pero quieres dejar de poner cerdos En fin, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Sea like, comenta Y se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para vídeos épicos como este Pronto traeré unos nuevos Lucky vlogs de Pixelmon Que llevo casi una semana Currándomelos Y es muy difícil, ¿vale? Es bastante difícil programarlos Pero los tendréis muy pronto Si veo que hay muchos likes En este vídeo Y pronto también habrá más vídeos Con Persia Así que chicos Muchos likes Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chicos Adiós Chao Una reverencia Y nos vemos en el próximo vídeo